bueno qué tal ahora les voy a mostrar cómo automatizar uno de los trabajos estuvimos haciendo que uno dice bueno hay que estar comparando para saber qué funciones son cada una de estas buscar copiar pegar se puede automatizar si se puede automatizar y que lo haga automático dentro de todo algo tenemos que trabajar pero no tanto no aprendimos a hacerlo manualmente pero se puede hacer automáticamente lo que sí necesitamos usar el plugin bin diff que se instala en ida el problema que tenemos con el plugin bin diff es que solamente funciona en ida 8 hasta ahora o sea tenemos que tener ida 8 con ida 9 si vemos acá en la página de bin diff google bin diff release en github vamos a ver que hay solamente versión para ida 8 y da 7 todavía la versión para ida 9 no salió cierto bueno acá está el instalador se instala con el instalador msi funciona en ida 8 entonces qué tengo que hacer recuerden que yo estaba comparando constantemente lo que en un ejecutable que yo tenía de modelo que era el consuelo aplicación 8 que le metí un montón de llamadas este de caud de este de un montón de cosas le dice este de vector entonces tengo todo esto que tiene sus símbolos no acabemos que éste tiene si nos vamos a fijar tiene seiscientos treinta y un símbolos no es cierto el el ejecutable de ejemplo mientras que el otro el ejercicio que voy a solucionar no tiene nada y los símbolos no tienen nada pero aún sin tener símbolos aún sin tener símbolos vamos a ver que podemos comparar estas funciones con la del otro y que me y que al compararlas podemos ingresar digamos cuáles son automáticamente no es cierto cómo hacemos bueno vamos acá donde está con sólo aplique yo en ocho y guardamos la data base y guardamos el para tenerlo lo copiamos porque ahora lo vamos a cargar en el otro entonces este ya está ahora vamos a cerramos este lo vamos a tener que cerrar para utilizar el bidif y desde el otro desde el consuelo aplicación 9 el ejercicio vamos a hacer utilizar el plugin bidif vemos que sale div data base y acá cargamos la data base del que otro que queremos comparar cierto que está acá que es este copia consuelo aplicación 8 copia 664 bueno entonces yo acá lo hago el div vemos que trabaja un rato lo dejamos que trabaje trabaja él no nosotros cerramos estas no importa estas otras pestañas cerramos y dejamos la de match function y vemos que hay muchas que detectó como iguales vemos que acá está el nombre en el ejecutable mío y el nombre en el otro y las detectó similarity 1 significa que esta es igual a esta las que son 1 son exactas con lo cual todas estas que no tienen nombre vemos que este esta función que tenía un número ahora tiene un nombre todas estas entonces qué hacemos solamente las que tienen 1 para no haber problema venimos acá las que tienen 1 de similar de similarity la venimos acá marcamos todas que son bastantes y venimos hasta donde termina la similarity 1 hasta acá y marcamos todas con shift click shift y marcamos todas y después hacemos clic derecho import symbol comments entonces va a importar todos estos nombres a estas funciones entonces vemos que ahí hacemos así le damos un tiempito y ya tenemos todo solucionado lo que hacíamos a mano antes vemos que tenemos todas las funciones acá solucionada tenemos acá de mangler names ya está puesto names y si queremos el de compiler vemos que ahora ya no muestra todo bien cierto no necesitamos mucho ya sabemos que acá hay una serie un tree join vemos que detectó todo alguna sola que bueno una sola función que no es nada vemos una pavadita pero la mayoría las detecta perfectamente vemos que está completo vemos que acá sabemos que es un destructor de tres vemos que eso lo detectó perfectamente si llega ocurrir que no detecta mucho no detecta muchas iguales lo que podemos pensar es de que éste tiene otra otra forma de optimizar y bueno lo que tenemos que hacer es que en el otro en el 8 hacemos tres o cuatro data bases lo compilamos en distintas formas con distintas optimizaciones y tenemos tres o cuatro probamos sin optimizaciones con todas las optimizaciones y siempre que me dé un 1 la comprobamos con una probamos con otra y en cada una que vamos probando vamos agregando las que son similarity 1 y en tres o cuatro intentos vamos a tener todas todas completamente digamos detectada no es cierto así que vemos que es un trabajo que habíamos hecho a mano y ahora lo estamos haciendo automático eso está bueno bueno después otra 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 cosa que podemos hacer que esto sí funcionan en ida 9 me funciona mejor en ida 9 que en ida 8 realmente es otra forma de exportar los símbolos voy a cerrar este que es ida 8 y tengo los dos ejecutables en ida 9 entonces acá tengo el console application 8 y voy a abrir el otro en ida 9 el otro el console application 9 el ejercicio 11 vamos a abrirlo acá vamos a ir donde está así ya lo abrimos como es original vamos a ir acá repos console application 9 y acá dentro de ejercicio 12 le podemos elegir console application 9 es el original hacemos override y así lo tenemos original bueno como sabemos bueno este no nos tiene los símbolos lo cargamos como corresponde está como y como inicialmente no es cierto porque el otro nos da los nombres las funciones pero por supuesto no faltan los símbolos no es cierto eso se puede cargar con el pdb como hicimos antes o con este otro método también que funciona que les voy a mostrar ahora vemos que por supuesto el console application 9 aunque hagamos lo del bin div va a tener los nombres las funciones pero siempre le van a faltar los símbolos vemos que éste tiene solamente 60 símbolos mientras que el otro bueno pero mientras que el otro si tiene el console application 8 tiene acá vemos en local types 631 símbolos con todo lo de std todo vemos que es muchísimo más no tiene todo completo bueno yo quiero cargar todos estos símbolos en el otro y entonces una de las formas que habíamos hecho era cargar el pdb en una dirección alta pero algunos se nos habían escapado cargando el pdb creo que con esta solución se copia mejor digamos los símbolos entonces que hago voy al console application 8 y hago file produce file dump type info to idc file entonces lo cargo acá y copio el pad y lo salvo cierto y se guarda ahí y ahora voy al otro al ejercicio acá el ejercicio está en este que tiene solamente 60 60 acá los símbolos solamente tiene 60 y voy acá y pongo file script file increíble que esto funcione pero es así y cargasele el idc que tenemos que acabamos de guardar vamos a ver si es el pad el mismo ahí está lo cargamos como como si fuera un script y entonces vemos parece que no pasa nada no pasa nada no pasa nada bueno vamos a local types y vemos que ahora tiene los 631 símbolos completos cierto es otra forma cierto que funciona en ida 9 por lo menos funciona en ida 8 me tiró algún error hacer esto pero bueno acá en ida 9 esto funcionó así que otra forma más y ahora tenemos más símbolos por supuesto en ida 9 no tenemos los nombres que acabamos de hacerlo en ida 8 pero bueno eso es así no es cierto inclusive podemos el dif hacerlo en ida 8 primero tener estos nombres y después abrirlo en ida 9 y terminar con los símbolos porque una vez que está hecha la data base la podemos cerrar de la edad 8 que ya usamos el bin dif venir acá y completar con esto y tenemos los símbolos y los nombres o sea si yo agarro el que hice antes en ida 8 lo puedo abrir acá perfectamente me va a decir si lo quiero transformar al formato de ida 9 lo transformo perfectamente y después hago esto ahí lo vemos abrir la tabase que había arreglado en ida 8 y la abrí en ida 9 y me dice si la quiero gradear al formato 900 que es el de ida 9 le pongo que sí y vemos que acá control f main tenemos todo lo que habíamos arreglado en ida 8 lo abrimos en ida 9 y bueno como dijimos nos faltaban los símbolos vemos que no tenemos los símbolos y en este caso si podemos ir a file script file y cargamos el script y dc que estaba acá y vemos que una vez que cargo el ida c tengo los símbolos completos cierto acá vemos que tengo 631 símbolos y aparte tengo las funciones que acabo de hacer con el bin dif todo en ida 9 no es cierto vemos que ahora está muchísimo mejor no es cierto por supuesto hay algunas funciones que son propias del programa esas estas funciones que están numéricas son propias del programa y obviamente eso no va a estar no van a estar no renombrar porque esas no son son funciones que se programaron para este programa y no están en el console application 8 pero por lo menos las que son de std vemos que queda bastante lindo no es cierto comparado con lo que era antes vemos acá que queda muchísimo mejor bueno creo que con este truquito no es lo mismo agarrar este ejercicio así para hacer con todos los símbolos no es cierto como corresponde con 600 y pico de símbolos y con todo detectado que a tener que hacerlo a mano no es cierto todo como lo veníamos haciendo así que bueno después de que lo hicimos trabajar muchísimo a mano le damos una forma de automatizar todo lamentablemente por ahora hay que tener los dos bueno hay que tener el que el ida 8 por lo menos para hacer el bin dif hasta que se pueda hacer todo en ida 9 porque el ida 9 no tiene no tiene el bin dif para ida 9 pero bueno se hace en el ida 8 después se trae acá y listo no hay ningún problema bueno nos vemos entonces la semana que viene donde vamos a solucionar este ejercicio por ahora les dio un truquito a ver si alguien se anima no sea cosa no se les cae nada muchachos intenten hacer un ejercicio que se haciendo se aprende no se le va a caer nada porque falle no porque no lo hagan bien pero se aprende intentando y fallando bueno nos vemos hasta la semana que viene